Bueno, debemos dedicar que en tema político tenemos definiciones. Están las candidaturas, tanto de lo que es los cantones de Mera, de Santa Clara, el tema del cantón Arajuno también, el canto Pastazas está básicamente, esta semana ya estamos cerrando todo, incluido las juntas parroquiales, concejalías urbanas y rurales. No hemos hecho ninguna fanfare, me refiero, porque eso tienen que hacerle los compañeros directivos. Entonces, en ese contexto, para nosotros vamos a cumplir los procesos y esto va a ser las primarias, está previsto, nosotros hoy tenemos un evento en el cantón Santa Clara para el día 30, el 30 de este mes, serán las primarias completas. En el caso del movimiento Unidos por Pastaza, para el prefecto, alcaldes, concejales urbanos, rurales, incluido juntas parroquiales, estaremos haciendo el día 30 en el Coliseo Municipal, está definido. Y para el cantón Arajuno, a pedido de las autoridades y más locales, me refiero, del movimiento, en el cantón han pedido que sea para el día 3 del próximo mes. Esto quiere decir que cumpliremos lo que dice el CNE, esto es del 22 de julio hasta el 5 de agosto, se cumplirán las primarias dentro de nuestro movimiento. ¿Va para el prefecto usted? Bueno, todo está apuntando que vayamos para ese sector y se ha levantado todo tipo de encuestas, porque eso no se trata de que quiera o no quiera, aquí se trata simplemente si hay números y sobre todo si hay la predisposición de la gente y los números están indicando y básicamente nosotros levantaremos la bandera de lucha de la que haya que hacerlo. Entonces, en ese ámbito, nosotros estamos prestos para levantar esta propuesta importante para Pastaza. ¿Significa que no hay ningún impedimento para su reelección? Están indicando que hasta el momento no encuentran ningún tipo de incomodidad y también preparados, porque también puede haber impugnaciones, puede haber de todo y si hubiera también hay un plan B y hay un plan C, o sea, tenemos como todo partido un movimiento ordenado, orgánico, pero sobre todo damos tranquilidad a nuestros compañeros bases desde las parroquias, comunidades, en donde se viene levantando esta propuesta de trabajo. ¡Suscríbete al canal!